El club formativo Valle Catamayo presentó oficialmente su uniforme y a cada uno de los integrantes de las cuatro categorías, quienes aspiran llegar a ser futbolistas profesionales. El acto se cumplió la noche del viernes 23 de febrero en el Salón Social del GAT Municipal de Catamayo. Al mismo se dieron cita autoridades, padres de familia, auspiciantes y los dirigentes de la institución deportiva. Y decirles que es mi amor de los hechos. Modelos de la agencia Reevan Models lucieron los uniformes. Los dirigentes del club entregaron a cada uno de los auspiciantes la camiseta oficial. Lenin Ochoa y Aarón Lojano, en representación de los niños, agradecieron a todos por el apoyo brindado. Y agradecer el apoyo de mis padres y de todas las autoridades que fueron a este club. Por brindar con la oportunidad de practicar nuestro deporte tan favorito. El acto fue aprovechado para la firma de convenios. Uno de ellos de cooperación interinstitucional con el GAT Municipal de Catamayo. El mismo que aportará con el pago por 12 meses del salario a dos técnicos. Uno para la categoría sub-10 y otro para la sub-12. Así la institución apoya a la niñez del Cantón en su preparación para llegar al fútbol profesional y también alejarlos de los vicios, comentó la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga, quien además felicitó a los dirigentes por la iniciativa. Quiero dirigirme a los deportistas, motivarlos para que sigan con esa misma dedicación, con esa misma disciplina, con esa misma confianza y sobre todo a los padres para que ustedes sigan apoyando. Freddy Valdivieso, presidente del Club Formativo Valle Catamayo, anunció que la institución participará en el fútbol de segunda categoría. También agradeció a las autoridades, auspiciantes, socios y padres de familia por respaldar este proyecto deportivo. Yo sé que mañana cualquiera de ustedes podrá llegar, pero necesitan poner todo su empleo y todo su esfuerzo, niños y jóvenes. Señores, autoridades, padres de familia, niños y jóvenes, oficialmente el Cantón de Catamayo participará en el fútbol profesional, representado por el Club Formativo Valle Catamayo. El presidente de Liga Cantonal, Yandri Moncada, y dos padres de familia, también se pronunciaron sobre el trabajo que realiza el club y el apoyo, en este caso, del GAT Municipal de Catamayo. Son proyectos a largo plazo, pero esperamos que con el tiempo los podamos cumplir. Entonces es muy importante que se sigan sumando todas las personas que puedan auspiciar a este gran equipo, como es el Club Formativo Valle de Catamayo. A todas las autoridades que nos están apoyando, un agradecimiento especial para el señor alcaldesa. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.